El Holiday Inn Resort Aruba, Beach Resort y Casino All Inclusive alberga una piscina al aire libre abierta todo el año, un parque infantil y terraza en Palm Beach, a 3,5 kilómetros de Eagle Beach. El complejo también cuenta con centro de spa, bañera de hidromasaje y, de forma gratuita, comidas y bebidas. Sus habitaciones proporcionan televisión de pantalla plana y un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen zona de estar. También hay una recepción abierta a las 24 horas, cajero automático y peluquería. Se ofrecen instalaciones para practicar deportes acuáticos, bicicletas de uso gratuito y un servicio de alquiler de coches. Podrá jugar a golf o practicar snorkel y windsurf en los alrededores. Además, está a 9 kilómetros del aeropuerto Reina Beatrix. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.